Para nosotros, como delegación paraguaya, es muy importante esta cumbre que se realiza en esta ocasión en Brasilia, puesto que mi país, a través del presidente de Paraguay, Horacio Cártez, asume la presidencia pro-témpore del Mercosur de manos de su par del Brasil, Dilma Roset. Esto ocurre después de cuatro años que Paraguay no había accedido a la presidencia pro-témpore debido a algunos sucesos políticos que interrumpieron un poco el proceso de relacionamiento entre Paraguay y el Mercosur. La última vez que Paraguay estuvo como presidente pro-témpore del Mercosur fue en el primer semestre del año 2011. Entonces, esta presidencia pro-témpore asume el presidente Horacio Cártez luego de cuatro años en otras circunstancias políticas con una democracia consolidada en Paraguay, con un proceso económico también fuerte, con un contexto social también importante de crecimiento y atención a los pobres extremos en Paraguay. También el desafío del gobierno paraguayo es atender justamente a los sectores más vulnerables y generar las condiciones económicas para que Paraguay y su gente puedan tener un mejor porvenir en el futuro. Yo sé de boca de las autoridades del gobierno que Paraguay se va a centrar principalmente en estos seis meses siguientes como presidencia en puntos tales como la relación del Mercosur con la Unión Europea. También va a potenciar un poco la consolidación y atención especial a los países de menor desarrollo relativo en el Mercosur y otras cuestiones que tienen que ver también con el relacionamiento comercial en el sentido de que los países menos poderosos del Mercosur puedan tener un mayor acceso a todos los mercados de la región.